no y si agarraron eso y olvidate que cagada no yo estaba acá yo estaba ahora estoy en el barrio estaba acá boludo y dirige basta no entra más nadie viste corte la puerta puse un pato y que hay afuera había 60 personas afuera que querían romper todo no estaba explotado y él no vino el vino después entró más tarde porque si entraba en el momento que estaba toda la gente tenía que explique y lo estaban esperando para entrar sea que de que monitoreaba de la camioneta me decía viste no me decía que entran ahí hay hueco me decía las locos por las otras locos no ni en pedo ni en pedo entra más nadie acá pero vale no haríamos lo mismo peor olvidate se la dejamos picando pero bueno esto es así loco yo esto política y si no sabe de política tiene que ser empresario es como vos decís faltaba un fin de semana más el otro lo reventábamos y chave a la mierda pero bueno ya el sábado pasado lo hizo y zafamos porque estábamos lejos de la elección sábado pasado dice que había más gente me dijo yo no vi pero bueno anoche vine porque vi que estoy y voy a ir porque todo hace un quilombo viste y si y así fue un quilombo si encima estaba calaburando lo que pasa es que la piba yo esas cosas viste yo no 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 las voy no las voy viste es cierto cierto y no sólo eso salió a la puerta viste cuando estaban las patrullas digo metete adentro le digo no 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 qué haces allá afuera no a mí bueno qué crees nada qué querés que daba viste es complicado es complicado y el pueblo no entiende viste porque esto te termina jodiendo viste hoy me imagino van a salir por todos lados con esto si si vos hablaste algo con él